¡Buenos días, mi amor! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Y todavía tengo sueño! ¡Tienes sueño! ¡Buenos días, hijos! ¡Y ahorita vamos a seguir durmiendo! ¡Papá, no seas puto! ¡Levántate! Ahora sí me levanto, pero para partirte... ¡Sabe qué, pon la nalga! ¡Papá, vos sí está! ¡Sí, papá, pégale! ¡Papá, no le pegue a mi hermanito! ¡Bueno, está bien! ¡No le voy a pegar! ¡Bendición, mamá! ¡Ay, que estoy en liga, hija! ¡Ya voy a preparar! ¿Qué es lo que quieren, pollo o ca... ¡Bendición, mamá! ¡No le voy a meter la contesta a mi hermanita! No te había escuchado, pero... ¡Bueno, a ver! ¿Qué está pasando en la televisión? Voy a cocinar ahora ¡Papá, está pasando una comiquita! ¡Ay, ya veo, ya veo! ¡Vamos a verla! ¡La voy a ver con ustedes! ¡Sí, papá, pero cámbiala! ¡Cámbiala, comiquita! ¡Bueno, pero pídale la permiso a su mamá! ¡Sí, pero mi mamá es mongólica! ¡Ella nunca la cambia! ¿Qué dijiste? ¿Qué? ¡Hermanita, no soy grosera! ¿Qué dijiste? ¡Tú nunca habías dicho grosería! ¿Qué diablos le dijiste a tu madre? No hay nada No hay nada Lo siento, lo siento ¡Bueno, más te vale! ¡Ay, no, no puedo! Cada vez hice algo nuevo con mis hijos ¿Será que se pueden portar por una vez en la vida bien? ¡Sí, papá, tranquilo! ¡Sí, papá, yo me he puesto bien! ¡Sí, papá, porque ellos son los más groseros! Pero tú, que eres la niña, no deberías estar diciendo grosería ¡Sí! ¡Sí, mamá, está bien, perra! Creo que dijo que dónde está el perro Dijo que dónde está el... Mi amor, tranquilízate Dijo que dónde está el perro ¡Y tienes razón! ¿Dónde está Pequeño? Creo que escuché otra palabra y ya vamos a hablar... ¡Lo sé! ¿Qué? Estoy como estresada Me voy a... mejor me voy a sentar Hay que buscar a Pequeño ¿Dónde está Pequeño? Espérame ahí, mi amor ¡Pequeño! ¡Papá, yo sé dónde está! ¿Dónde está? ¡Atrás de la casa! ¡Ay, no está, no está! ¡Pequeño! ¡Atrás de la casa! ¡Hay un perro muerto! ¿Me está bubloneando? ¡Oh! Más te vale que consigas a Pequeño porque si no aparece te voy a echar la culpa a ti ¡Papá, te voy a decir la verdad! Dímela, ¿dónde está Pequeño? ¡Mejor no! ¿Dónde está Pequeño? ¿Quién sabe dónde está Pequeño? Papá... Yo... Yo... ¿Qué? Dime Yo... Yo regalé a Pequeño ¿A quién se lo diste? ¡Gluchito! Ay, no, no puedo con esto muchacho Lo siento, papá ¿Qué lo siente? ¿A quién le regalaste a Pequeño? ¡Ay! Se lo regalé a Manolo No lo puedo creer Lo tiene Manolo Ay, déjame... Espérame aquí que voy a ir a buscar ¿O quieres ir conmigo? No, no, no tú vas a buscarlos Yo estaré pendiente de ellos porque no van a salir ¡Mamá, me puedes cambiar de la televisión, por favor! No... No se la cambien solito Claro... Ya te la cambio No... Papá, ¿puedo ir contigo? No... No la cambie mejor, castígalo Porque ya empezaron mal Yo me voy a ir a... No, ni voy a buscar a Pequeño Espérame ahí Ok Papá, ¿pero y si es mentira? ¡Hola! Lo vi ¡Hola, Manolo! ¿Por aquí has visto a mi perro? ¡Eh! No, no lo he visto ¿Por qué? ¿Cómo que no lo has visto, pendejo? Míralo ahí, lo tienes atrás tuyo ¡Ah! Lo siento, es que... No lo había visto Tu hija lo dejó aquí Sin querer Pero él no se quiere ir Si quiere, déjalo ¡No! Obviamente que no es mi perro Y se va a ir conmigo, ¿ok? Manolo, no parecen cosas tuyas ¡Vámonos, Pequeño! ¡Muévela! ¡Papá! ¡Lo conseguiste! Sí, y no creas tú que te vas a quedar en la tienda Múvela para acá Que Manolo no tiene nada para... Para dar ¡No tiene nada para dar, mi amor! Aquí está Aquí está, Pequeño ¿Qué pasó? No hubo problema con que te lo devolvieras Como es Manolo ¡No! Bueno, se lo quería quedar Pero aquí está La próxima vez que regales algo, por favor, consultelo con tus padres Que nosotros somos tus padres Bueno, está bien, papá Lo siento Y que sea la primera y última vez que inventen con el perro El perro es parte de la familia No es para que lo estén regalando ni le estén haciendo nada Sí Está bien, mamá ¡Eh! ¡Hermanita! ¿Cómo has cambiado? ¡Cállate tú! ¡Maldito! ¡No! ¿Qué dijo? ¡Maldijo! ¡No! ¡Dios mío! ¿Por qué estar tan grosero? Yo no quiero ¿Por qué voy a llorar? ¡Ya no puedo más! ¡Por favor! ¡Dios mío! ¡Ya, mi amor! Tranquilo Quédate tranquilo Que la próxima vez que yo siga en grosería Ahora se la van a ver conmigo ¡Sí, pero más maldita será ella! ¡Y entonces! Noni No puedo, en serio Creo que me voy a matar ¿Quieres quedarte sin televisión por un año? ¿Ah? La Biblia dice que es malo maldecir Que no maldigas a nadie, ¿ok? Así que no sé de dónde ustedes sacaron esas palabras Bueno... Te van a hacer sacar a la correa Ya cállate, mamá Es más, mamá Dime si... No me mandes a callar Ya... No me mandes a callar Ya, ya, no le voy a desapenar otro día Vamos a darle otra oportunidad Ella nunca se había comportado así Algo está pasando aquí Así que lo vamos a llevar Ya no sé qué es lo que pasa ¿Y tú qué? ¿Por qué no has hablado? No, papá Es que... Es que tengo miedo Bueno... Te quedas así calladito mejor Deja estos problemas Ay... No, no sé... Es que tienes que decirme quién... ¿Quién te está mandando decir eso? No sé, tú no eras así Sí, papá Siempre he sido así Lo que pasa es que lo he ocultado Y ustedes no son mis verdaderos padres Lo que faltaba Y no, si yo te parí Lo que faltaba, es que no... Sí, lo que faltaba No sé de dónde sacas esas cosas O con quién te estás juntando No entiendo por qué hablas así Y por qué dices grosería En serio me estás hartando Yo voy a hacer que esto no ha pasado Obviamente no voy a hacer que esto no ha pasado Porque te vamos a castigar Pero yo voy a cambiar la televisión Bueno, mamá... Dime si esto te duele ¡Hija! ¿Por qué me pegas? Bueno, te duele si... Mi amor... Tiene una flecha Tiene un arco ¿Por qué le haces eso a tu madre? Bueno... Es que ella me... ¿Qué te pasa? No lo sé... Yo no sé qué es lo que le está pasando Bueno... Es que... Mira, niña... ¡Mamá, te duele! ¡Harta me tienes tú a mí, ok! Y ya vas a ver lo que les va a pasar a toditos A los tres... Los tres merecen un castigo Los tres... Así que me acompaña Eh, ¿por qué yo? Yo no... No, a él no lo vas a castigar Al hijo de... A Nuno... No lo vas a castigar Castiga si quieres a Nuno y... ¡Papá, ¿por qué a mí? Y a Nuno Yo creo que la que deberías de castigar nada más es a ella Que se está descontrolando Lo siento, mamá Pero ese es tan crucero... No, no me importa que me pidas perdón Ya es tarde Si le vas a hacer algo a Nuno A mí también No te lo voy a permitir que te lo lleves a él No, qué gracia, papá Tranquilo, que tú no has hecho nada Si quieres llévate a Nuno Que yo digo que castigues a ella ¡Sí, castigala! ¡A esa! ¿Cómo le va a levantar la mano a mi madre? Mi amor Tienes una flecha en la cabeza Sí, lo sé, me duele mucho Mamá, ¿qué vas a decir conmigo? Ven, sígueme que ya te digo Ya va, ya va, espera un momento Espera, mi amor Vamos a quitarle el arco Dame el arco Nuno, dame el arco Sí, está bien el tema Hácelo No quería llegar a esto Pero tienes que aprender la lección De verdad que estás muy, muy grosero y falta de respeto Mi amor, ¿qué vas a hacer? Voy a enseñarle una lección a nuestros hijos Porque esta lección no solamente va a ser para ella Sino para los dos varones Mi amor, mamá, ¿qué vas a hacer? ¿Y esa lava? Ya, a ver Esa lava no la había visto, ¿qué hiciste? ¿Qué vas a hacer? No me digas que la vas a lanzar No, mamá, no me lancé, mamá Pues sí, tengo que hacerlo ¡Mamá, no! ¡Mamá, no! Mami, no Mi amor, ¿qué hiciste? Tranquilo, es... Es lava farsa, mira ¿Ves? No pasa nada Eso es lo que quería, ¿qué? Pasaron un susto Pero yo creo que se murió ¿Dónde está Nuna? Mi amor, pero la mataste A ver, quiero comprobar si no es A ver si falta Aquí está Sí, papá, es falsa Hija, espero que hayas aprendido la lección Me había cagado Sí, pero tú no eres así ¡Asustado! Ay, Dios mío Hay que hablar con ellos ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¡Cuéntame! ¡No se lo digas! No... ¿No me vas a decir qué? Papá y... Sabía que él tenía las manos, pues, tía Es que Nuni me dijo que dijera esa grosería Para así... Ajá, ajá Para así que ustedes me dejaran salir Pues hija, pero no tienes que decir eso, seguramente Nunita, vos ya estás castigado tú ¡Papá, lo siento! ¡Estás castigado! No, Dios mío Mi amor, levántate de ahí Espera un momento ¿Y dónde está Nuno? ¡Se quedó allá de la casa! Vamos a ir a ver Ay no, vamos a ver ahora qué está haciendo este muchacho ¿Qué haces con el control? ¿Qué haces con el control? Apagaste la televisión, quiero ver qué estabas viendo ¿Por qué haces viendo eso? ¡Hijo! ¡Te lo juro que se cambió sola, papá! Sí, tienes el control en la mano ¡Ay no! ¿Sabes qué? ¡Por tu hermano! ¡Diablos, hermanito! ¡Eres bien goloso! ¡No puedo creer esto de mi hijo! ¡Dale! No te escuché, pero dale Ok, yo voy a empezar a pegarle con la espada porque no... ¿Sabes qué? Ven acá, lo voy a castigar como su madre lo castigó Voy a castigarlo ¡Tú no me digas nada que lo voy a... ¿Qué? Tú cállate, no digas nada ¿Pero yo? Yo fui a buscar la correa ¡No! ¡No, no, no! ¡Yo cambié eso de verdad! ¡Es el agua de verdad! ¿Es el agua de verdad? ¿Es el agua de verdad? ¡Sal, por favor! ¡Sácalo, rápido! ¡Sal, hijo! ¡No, no, dale! ¡Rápido! ¡Oye! ¡No, se murió! ¡No! ¡Sí, mueran! ¡Sí, mueran! ¡Ya vas a ver que a ti te voy a... ¿Sabes qué? ¡Sí, mueras! ¿Y ahora qué te parece? ¡Mentira, mentira, mentira! ¡Sal, rápido! ¡Dori! ¡Se murió, Dori! ¡Ay no! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!